Siento que va bien, pienso por nois Tuvimos unas imágenes donde salían las chicas, ahora las chicas venezolanas que ha traído el Big Zero y vi unos comentarios que hicieron que tú eres una persona ya desatinada, ¿no? ¿Qué piensas? No, no pienso nada, creo que todas las mujeres mayores de 30 años se han sentido aludidas y ofendidas por lo que dicen estas 4 o 5 chicas que en verdad están de pasada y que te apuesto que haces su país y preguntas por ellas y no las conoce nadie o sea, no tienen una carrera, no tienen de dónde agarrarse para decir yo he hecho esto, esto por eso yo vengo de donde... Sí, en verdad son peleas de mujeres, son peleas de mujeres y dime si diretes y tampoco le meto mucha cabeza a esto, yo sé también que yo también les he dicho feas, ellas me han dicho viejas o sea, son dime si vienes problemas de mujeres, pero así como respondo, igual no soy ni rencorosa, ni vengativa, ni nada y les deseo lo mejor y ojalá que cuando tengan biendad sigan en la televisión y sigan en el espectáculo y estén regias como ya elgueda elgueda es